Ok, aquí vamos chicas aplicando lo que es este color Yo estoy que aplico, aplico para que pueda pigmentar O sea, pigmenta solamente como el espacio de la sombrita es muy chiquito Y no puedo agarrar muy bien el color Entonces para eso agarro de esta manera O sea, de poco en poco voy aplicándole, aplicándole el color Aunque no es una sombra así bien oscura El color está muy bien porque no es tan oscuro Como pueden ver ustedes ahí Yo lo estoy aplicando de esa manera Ahora lo que yo voy a hacer Es humedecer esta esponjita Que es la que viene aquí Usar este de aquí, este fijador Espérenme que moveré un poquito acá Esta esponja Y voy a tomar esta sombra de acá Esta creo, esta Ok, vamos a agarrar esta sombrita y la vamos a aplicar Ok, vamos a agarrar más sombra He mojado más mi esponjita y vamos a agarrar Ok, así Vamos a agarrar más de esta sombra Y sin aplicar corrector para que no se vea como que tan fuerte el color Ok, vamos a hacerlo así, de esta manera Ya que hemos puesto este color, como pueden ver es más sutil Ahora voy a utilizar este de aquí Esto de acá Que es como un doradito Y lo vamos a aplicar En la parte de adentro Con la misma esponja Para marcar este arquito que tenemos acá Algo así Igual aquí Igual aquí Así Vamos a usar este delineador Que es de Jordana Que es en este plumón Y vamos a usar este Ahora sí Yo estoy delineando su ojo Como ustedes gusten chicas Pero no está nada mal este marcador Parece que fuera un marcador escolar Ahora voy a estar utilizando este lápiz de By Apple Igual acá Antes me manché con el esmalte Y tengo las manos Horribles, miren Miren como tengo Bueno chicas Ya que hemos puesto este lápiz Ahora vamos a estar usando Una sombra de la misma paletita A ver Voy a usar Tiene un color aquí Que es más oscuro Y lo vamos a aplicar aquí Con esta misma esponja Ok Igual vamos a hacer mi otro ojito Siempre es bueno sacarle provecho A maquillajes así también económicos Porque también podemos lograr hacer un maquillaje bonito A ver Ahora Discúlpame la interrupción Pero me llamó mi esposo Ahora que ya tenemos estos colores Vamos a utilizar Un color más clarito Para lo que es la parte Del lagrimal Esa partecita Para que al menos tenga un poquito de luz Aquí La ticha no sé Que le habrá picado Que está aquí hablando El haroto japonés Bueno vamos a agarrar Bueno vamos a agarrar una brochita Como esta O una más pequeñita Como ustedes gusten Y Ay Dios Y bueno Vamos a sacarle el exceso de agua Que le he puesto demasiado Vamos a agarrar Esta sombra más clarita Que es como una sombra satinada Ya que hemos agarrado producto Vamos a volverlo a mojar Para que se haga como una tipo pastita Vuelvo a agarrarlo Vamos a volver a mojarlo Ok Hasta que se forme algo así Como más iluminado Y vamos a pasarlo aquí En este arquito que tenemos Pero esta marquita No va a ser tan exagerada No va a ser tan exagerada Así Mira Ahora que hemos hecho esto Lo que yo voy a hacer Es pasar Un poquito Este mismo Marcador Aquí Voy a agrandar Un poquitito Haciendo un pequeño triangulito Es bien práctico Este de acá Yo la había comprado No sé ya cuánto tiempo tiene Pero bueno Vamos a sacar el último El último aliento De eso Vamos a pasar Bastante máscara Bastante 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 Máscara Ok Vamos a pasar Acá igual Las bases Voy a estar utilizando Esta de acá Que esta fue Que me regalaron México Es dos en una Vamos a poner esta A ver qué tal Mientras que va secando Lo que es este El pegamento De las pestañas Estoy poniendo Varios puntitos A ver Qué tal Vieron Tiene un acabado Muy bonito Me gustó la base Porque no la veo Súper cargada Y sí me cubrió Lo necesario Ahora que ya hemos hecho esto Vamos Aquí me mando un mensaje Vamos a utilizar Este corrector Uy me estoy olvidando De las pestañas Ustedes saben que cuando Uno Hay que poner rapidito Las pestañas Y no se seca muy rápido Y no me gusta tanto eso Después hay que estar Poniéndole de nuevo Pegamento Ok vamos Aquí Ay Dios Esas pestañas Qué estrés Mira No puedo ponerlas Ahora Que ya hemos puesto Las pestañas Después de unos Dos minutos Se la pude poner No sé por qué A veces A veces hay momentos En que como que te cuesta Ponerte las pestañas Se cuesta ponerte muchas cosas La verdad que Adoré esta base Me gusta como Dejó el acabado De la piel No la sentí así Muy sobrecargada Y me agradó Este es un maquillaje Este es un maquillaje Elegante Pero económico Ahora el polvo Translucido Que voy a utilizar Es de Elf Este de acá Es económico Esto lo voy a utilizar Con la esponjita Qué triste Ahora vamos a utilizar Todavía no he sacado El polvo translúcido Vamos a utilizar Esta paletita De Elf Que es para contorno Aquí Y vamos a marcar También esta parte De aquí arriba De alrededor De la frente Y aquí yo tengo Mi frente amplia Entonces vamos a aplicarla Acá Para que no se nos No se nos vea Tremenda frente Ahora Quitamos El polvito Que hemos puesto Ahora en las mejillas Voy a estar utilizando Este de aquí Y lo vamos a aplicar Así De arriba Hacia abajo Para ir de un acabado Más bonito Y nuestro Nuestro resto Se vea como que Así estira Ahora voy a estar Utilizando Este producto De aquí El mismo Que hemos hecho Contorno Y vamos a A marcar Y adelgazar Un poquito Lo que es Nuestra nariz Esta es una sombra Muy sutil La verdad que me gusta Porque Un acabado Más natural Ahora que ya hemos hecho Esto de aquí Vamos a utilizar Los colores Más claritos Que es para Resaltar La partecita De la nariz Darle la luz También voy a utilizar En el arco De cupido El iluminador Que voy a estar Utilizando Va a ser El de Wet And Wine Un acabado Más sutil Un poquito Más de este Iluminador Bueno Bueno A mi en México Me regalaron Varios labiales Miren Tengo estos No sé Ni cuál usar No sé cuál usar La verdad Este es un Lip Up Lip gloss A ver Vamos a ver Chicas Estoy con la duda De cuál la voy a usar No sé cuál Bueno Voy a usar este rojo Creo Está nuevecito Y lo voy a abrir Ahora sí Este de acá Es un lip gloss También Bueno Yo quiero un mate Este es de Milani Me regalaron Este de acá ¿Qué es lo que se llama? Bueno chicas, espero que les haya gustado este maquillaje Si ustedes quieren cambiarlo con otro labial también lo puedes hacer Lo puedes poner en un color rojo dependiendo como tú gustes el maquillaje Así que chicas, a mí me encanta este maquillaje, espero que también a ustedes les haya gustado Así que nos vemos hasta la próxima Y si ustedes quieren más maquillajes económicos así baratos, me lo dicen por favor Que yo con gusto lo hago, así que les mando un besito chicas y muchísimas gracias por verme Bye bye